Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén gozándose en el Señor y que cada momento de su vida sea de gozo, de paz, de felicidad en medio de las circunstancias en las que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. Esta noche vamos a leer el Salmo 95, así que preparen ahí sus Biblias, preparen sus mentes, sus corazones para la palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche. Mi corazón se llena de gozo al saber que llegamos a un nuevo día, al saber que tenemos la oportunidad de tener un nuevo momento con Dios, de poder acercarnos a Él y alabarlo y glorificarlo y decirle lo grande que Él es para nosotros y decirle lo que nosotros lo amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Vamos a leer este Salmo, este es un Salmo maravilloso, es un cántico de alabanza y de adoración, así que leamos Salmo 95, dice así la palabra del Señor, venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este salmo es un salmo que nos insta a alabar a Dios, a adorarlo, a reconocer lo que Él es. Por eso dice, venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando nosotros estamos cantando, normalmente es porque estamos alegres. Algunas veces podemos cantar con tristeza también, pero cuando nosotros estamos cantando con gozo, con alegría, nuestra alma se regocija también y se llena de gozo. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra, que nosotros lo aclamemos, le cantemos, pero alegremente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Y eso es lo que hacemos nosotros cada noche. Llegaron de su presencia con alabanza. Por eso leemos primero la palabra. Nos gozamos en la palabra, meditamos su palabra para poder llegar a platicar con Él, con alabanza, con alegría, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Él es el único digno que nos postremos ante Él, que nos arrodillemos delante de Él, porque Él es nuestro Hacedor. Él es el que hizo todo lo que existe. Por eso merece la honra, la gloria y la alabanza. Dice el verso 6 y el 7, venid, adoremos y costrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no enturezcáis nuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no enturezcáis nuestro corazón. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos escucharlo y amar, escucharlo y amar a nuestro corazón y endurecer el corazón, no hacerle caso, no obedecerle. Mala decisión. Cuando nosotros decidimos no hacerle caso, lo lamentamos muy rápido. Rápido, vamos a decir, ¿por qué no le hice caso? Y si no queremos todavía así reconocerlo y humillarnos ante Él, pues peor todavía. Nos va mal y nos va mal y nos va mal. Y aquí la palabra dice, en palabras de Dios, yo estuve disgustado con mi pueblo por 40 años. Estuve disgustado con ellos y me di cuenta que a pesar de que vieron mis obras, de que vieron las grandezas que yo hice por ellos, su corazón era un corazón vacilante y por eso recibieron el castigo. Que nuestro corazón no sea un corazón vacilante, que nuestro corazón sea un corazón humilde, dispuesto, listo, presto y dispuesto. Un corazón dispuesto a la palabra de Dios, a escuchar su palabra. Un corazón dispuesto a serle obediente a Él, a reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo. Y que por eso lo alabamos y por eso lo servimos. Y Él nos bendice enormemente. Vemos sus grandezas, vemos sus proezas, reconozcámonos. Algunas veces nos acostumbramos tanto que ni siquiera reconocemos lo grande que Él es. Con sólo el hecho de estar aquí esta noche, es para alabar a Dios. Porque nuestra vida está en sus manos. Así que vamos a unirnos a la voz del salmista y vamos a decir, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Pongamos un cántico en nuestra boca. Pongamos un cántico en nuestro corazón y vamos a hablar con Dios. Vamos a platicar con Dios. Vamos a alabarle. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. Y hoy, hoy, en este momento que vamos a platicar con Dios, les quiero proponer algo. No le pidamos, alabémoslo. Reconozcamos que Él es Dios. Reconozcámosle que Él es grande, maravilloso, misericordioso, amoroso con nosotros. Y propongámosle a Él que queremos que nuestro corazón sea un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón que le agrade a Él. Y con esa humildad y con esa sencillez, lo vamos a adorar de una mejor manera. No pidamos esta noche. Él conoce nuestras necesidades. La palabra dice que Él ya conoce nuestras necesidades. Y le hemos pedido en otras oportunidades y hemos clamado a Él. También la palabra dice clama a mí o te responderé. Pero hoy, yo quiero pedirles que no le pidamos. Solo alabémoslo, sabémoslo, aclamémoslo, cantémosle y dígámosle que queremos que nuestro corazón sea un corazón humilde. Dígámosle que no queremos endurecer nuestro corazón, sino que queremos que nuestro corazón sea de carne, sensible a su voz y sensible a la necesidad de mi vecino, sensible a la necesidad de mi prójimo. Vamos en esa disposición al altar, a su presencia, a platicar con Él. Y vamos a ver grandes bendiciones para todos y cada uno de ustedes al recibir esto. Vamos a platicar con el Señor. Vamos, hermanos. Dios los bendiga.